Gracias por seguir con nosotros. La lucha de poder entre dueños de buses en San Miguel Petapa sigue cobrando la vida de trabajadores de los automotores. Hoy fue abatido a tiros un piloto que según se indicó no había sido amenazado. La pelea entre pasaje y las dos rutas es el detonante de la violencia en el área, afirma la policía. Escenas de dolor se vivieron hoy entre pilotos del servicio extraurbano en la aldea Santa Inés de San Miguel Petapa luego que sujetos armados que se conducían en moto dispararon en contra de Juan Carlos Campos, piloto de bus extraurbano. El conductor tenía 10 años de laborar como piloto, pero hace un año cambió de empresa. Al lugar se presentaron familiares y amigos de la víctima quienes indicaron a los investigadores de la Policía Nacional Civil que el hecho no se debe a un ataque de maras, sino a una venganza porque en este sector hay dos grupos de dueños de pilotos de buses. Durante la balacera los cuerpos de socorro atendieron a una menor de edad quien se dirigía a estudiar y fue trasladada grave con dos heridas, una en el pecho y otra en el brazo. Muchos de los vecinos fuera de cámara indicaron a Noticiero Guatevisión que la lucha entre dos empresas ya suma la muerte de por lo menos seis personas. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Juan Carlos Pérez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Las fuerzas del orden capturaron por los delitos de homicidio a Cristian Alexander Roldán de 26 años de edad, supuesto responsable de asesinar a un niño de siete años el 7 de diciembre del año 2012 en la colonia Villas del Quetzal, San Juan Zacatepeques. El detenido era requerido por el juzgado de primera instancia penal en una orden de captura girada el 17 de septiembre del año en curso. El día de los hechos, el detenido también dejó gravemente herido de bala a Isaías Adelso López, de 36 años, padre del menor asesinado. El detenido es conocido dentro de las pandillas como el medio muerto. Se le señala además de golpear a mujeres para despojarlas de sus pertenencias. Esta persona le provocó la muerte a un menor de siete años el 7 de diciembre del año 2012 en la colonia Villas del Quetzal, San Juan Zacatepeques, lugar donde también resultó herido el señor David Antonio López Juárez, de 36 años, quien es el progenitor de este menor. La Asociación Nacional de Sordos de Guatemala realizó una marcha en celebración del Día del Sordo con el fin de poderle brindar a la comunidad con discapacidades auditivas una mejor aceptación e inclusión a la sociedad guatemalteca y evitar la discriminación imaginación que existe actualmente. A la fecha han fundado un centro educativo para personas sordas. También tratan de brindar bolsas de víveres para combatir la desnutrición infantil en ese sector. En el país hay cerca de 300 mil sordos. A la marcha asistieron 500 personas que tienen imposibilidad de usar el sentido del oído a consecuencia de un rasgo hereditario o de alguna enfermedad. Tres hombres y una joven resultaron gravemente afectados por un rayo que cayó cerca del lugar donde se encontraban en el relleno sanitario de la zona 3 capitalina. Los afectados son Jacinto Pérez Corillo de 58, Araceli Soto de 17, Domingo López de 27 y Julio César López de 57 años de edad. Fueron trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Según el pronóstico se encuentran estables, pero en los cuartos shock para examinarlos y determinar si tienen quemaduras internas, dada la magnitud de descarga eléctrica recibida y la humedad a la que estaban expuestos. Se le ha puesto mayor énfasis a Araceli Soto de 17 años, ya que aquí en el hospital se comprobó de que ella se encuentra en estado de gestación, entonces se le está poniendo un poquito más de énfasis, pero hasta el momento se encuentran estables. Julio César López de 57 años, él se encontraba, según indica los cuerpos de socorro, pintando un lugar, se le tuvo que colocar oxígeno, por la misma situación del estado de choqueo se ingresaron. Y el presidente Pérez Molina inició su primer día de trabajo en Nueva York, previo a comparecer en la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Así es, el jefe de gobierno guatemalteco se reunió con organizaciones de migrantes de Nueva York y representantes de otras tantas asociaciones de guatemaltecos de la costa oeste norteamericana. Allí atendió por cerca de una hora las diferentes dudas que estos chapines tienen sobre la gestión del gobierno respecto a la atención de con nacionales en la Unión Americana. La mayoría de cuestionamientos y temores están centrados en los problemas que los guatemaltecos tienen en sacar el pasaporte debido a la pérdida de vigencia de la cédula de vecindad y el difícil trámite del DPI que en Estados Unidos aún no se ha comenzado a emitir. Además, el mandatario aprovechó junto a su ministro de Economía, Sergio de la Torre, a invitar a los con nacionales a participar e invertir en el encuentro del migrante que se realizará en la capital en noviembre próximo. Recibimos el día de hoy a nuestros mandatarios, quienes tienen un importante mensaje que compartirlos. Sin nada más que agregar, le dejo las palabras al... Hay inversiones pequeñas, desde 5 mil dólares, de 10 mil dólares, que pueden llegar incluso hasta 50 o 100 mil dólares también para lograr que ellos puedan invertir en Guatemala. Y eso es lo que se está buscando. Ya hay 250 empresas que van a participar. Bueno, y el conflicto en Siria y el espionaje de Estados Unidos a los países del mundo y el desarme nuclear iraní acaparan la 68 Asamblea General de la ONU, mientras que en Kenia el presidente anunció que el asalto al centro comercial que dejó 62 muertos ha llegado a su fin. El presidente de Kenia anunció en conferencia de prensa la derrota de los atacantes y confirmó la muerte de 61 civiles y 6 soldados. Sin embargo, un número no precisado de cuerpos siguen atrapados en el inmueble, mientras aumentan las medidas de seguridad en todas las ciudades del país africano. El presidente prometió llevar ante la justicia a los integrantes del grupo de terroristas. Estados Unidos. Con un discurso del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, comenzó la 68 Asamblea General de la ONU. El presidente de Estados Unidos reiteró la necesidad de una actuación firme en territorio sirio y dijo que apostará por la vía diplomática para lograr un acuerdo sobre el programa nuclear en Irán. Por su parte, la mandataria brasileña denunció como una violación el espionaje por parte de Estados Unidos, México. El secretario de Gobernación señaló que ya se logró la cobertura alimenticia en todas las comunidades afectadas por los huracanes Ingrid y Manuel. Aseguró que mañana se dispondrá a un equipo para repartir ropa y cobertores para los damnificados. Afirmó que el número de muertos es de 130, pero teme que pueda elevarse. Brasil. Las lluvias en Santa Catarina, al sur del Brasil, han afectado a más de 200 mil residentes. Por su parte, Protección Civil mantiene alerta ante el riesgo de posibles deslizamientos de tierra en la zona, por lo que continúan vigilando las áreas más vulnerables a los efectos de la marea. La ciudad de Blumenay es la más afectada, con 12.300 damnificados que se han quedado sin hogar y alrededor de 3.000 establecimientos se han visto afectados por las inundaciones. Iliadín, el poder de respirar, presentó. Vamos a publicidad, pero enseguida abre en la antigua Guatemala una feria de artesanías con optimistas previsiones de negocios. Toda la información la tenemos cuando regresemos en breve a la tercera emisión de Noticiero Guatevisión.